Un pescador quiere atravesar un río de 100 metros de agua, con lo que rema a 0,5 metros por cero. Si la velocidad de la corriente es de 3 metros por segundo, ¿a qué distancia aguas abajo del punto de partida se encuentra el pescador cuando el pescador es al río? ¿Influiría la velocidad de la corriente en el tiempo de atravesar el río? No, influye. Esto es lo mismo sea como sea la corriente. Esto es la composición de dos movimientos. Por un lado, si no hubiera corriente, el tío iría a 3. Pero como un río y una corriente, el tío a la vez que se mueve va a ir para allá. Y va a acabar aquí. Por eso, cuando hay levante, fuerte, no hay que bañarse. Si es muy fuerte, tú nadas para acá y de un metro que no das para acá, vas 10 para allá. Y te revientas. Porque además, como intentas nadar para acá, encima te revientas mal. Entonces, si hay levante y tú ves que no puedes, tienes que dejarte ir, no intentes nadar para allá. O sea, para acabar el mismo pico, sino ir nadando para adelante y dejarte llevar. Acabarás, o sea, tienes que buscar lo mismo, pero no harás el esfuerzo para ti, o sea, te intentas nadar contra la corriente para llegar aquí. O sea, acabará dos kilómetros, ¿vale? Pero acabas vivo. Hay gente que estamos hasta aquí. Ya se salva la vida. Sí, lo otro día, como el otro día, se ahogaron dos hombres, pero se les ahogaron a hombres mayores. Más que nada, porque las mujeres mayores, las mujeres mayores, no se meten en el agua, y los hombres mayores tienen las mismas dificultades, pero no se las da cuenta. Y punto, ¿qué estoy haciendo? Son muy... El tío y yo, que tiene 60 años ya, y que pasa algo... A mí ya no es que tenga miedo, yo no tengo miedo, yo soy joven, pero... Entonces, ¿dónde acaba? Pues yo primero voy a calcular en el eje Y... Tengo que las distancias son 100 metros, y la velocidad es 0,5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? 9X cuadrado, porque esto es 3 al cuadrado por X al cuadrado. Voy a tardar 200 segundos. ¿Vale? Y ahora en el eje X... 3 al cuadrado por este al cuadrado, ya está. 3 por 3 es 9. La velocidad es 3 metros por segundo, voy a poner VI y VX. Y entonces... Es que si no os enteráis de esto, os pongo a hacer ahora mismo cuadrados así, ¿eh? No. Nada. Venga, hacedme esos cuadros. Vamos. Pero es que si tenemos un cuadro por X. Esto, sí. Vamos a olvidar. Nos olvidamos de esto. 4X al cuadrado, 6X al cuadrado, 5X al cuadrado y 2X al cuadrado al cuadrado al cuadrado al cuadrado. Nos hago el primero. 4X al cuadrado al cuadrado al cuadrado. Esto es. 4X al cuadrado al cuadrado al cuadrado. Pero lo primero que puedes hacer es que te va a ir. Mañana ya viene en culpa, es muy fácil. Así quiero que lo hagas. Venga. Sí, te voy a mirar, me voy a pedir... Gracias.